¡Gracias por ver el video! Bien, todo bien. Bueno, vamos a comentar un poco que Romina es abogada, ella es doctoranda en discapacidad por la Universidad de Favaloro, ¿sí? Y bueno, ella siempre está llevando el activismo y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Y es una de las que está llevando adelante que se pueda dictaminar la ley de capacitación para docentes en discapacidad. Bueno, quería que nos cuentes a todos, a nosotros y a la audiencia, ¿cómo va eso? Sabemos que estuvo primero en el Senado en marzo y en abril estuvo en diputados el proyecto de ley. Claro, ingresó formalmente un proyecto, el proyecto de ley no es necesario que ingrese por ambas cámaras, sí que ingrese en alguna de las dos, ya sea en la Cámara de Diputados o en Senado. En este caso se dio, que ingresó como se le llama en espejo, el mismo proyecto se presentó tanto en Senado como en diputados. El procedimiento es que esto se va a abarcar en cada Cámara, en las comisiones respectivas, es comisión de educación y población en el Senado, la comisión de poblaciones que trata los temas de discapacidad en el Senado y en diputados, comisión de educación, discapacidad y quizás presupuesto también. Entonces ya no están conformadas las comisiones, se calcula que a mediados de mayo ya van a estar por lo menos en Senado conformadas y ahí va a empezar a trabajarse en las comisiones. ¿Qué significa esto? Que bueno, que ahí mismo en las comisiones puede aún modificarse el proyecto o no, se escucharán nuevas voces y propuestas, ¿no? Donde todos pueden hacer sus aportes. Y bueno, después de eso tratar de que llegue a recinto para que se pueda sesionar y votar y tenga la media sanción. Claro. Y contanos desde cuándo vienen trabajando para que se pueda llegar a la ley, ¿no? Bueno, en realidad esto es un reclamo de muchos años de familias, mismo de personas con discapacidad, bueno, también de sus familiares. Puntualmente yo te comento cómo se llegó a esto, ¿no? Más allá que es un reclamo de años, yo soy mamá de un niño con discapacidad intelectual. Y bueno, a raíz de también vivenciar situaciones educativas como todo el mundo, es que comencé una recorrida de ir al Ministerio de Educación de la Nación, de Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, y consultar por qué no se capacitaba a los docentes, entendiendo yo que hay un montón de normativa que ya habilitaría a poder capacitar a los docentes, los tratados internacionales que están en la Constitución, la normativa de educación inclusiva. Bueno, la respuesta siempre era que existe alguna que otra capacitación, pero que no es obligatoria, es para quien quiere, y que no los pueden obligar a capacitarse. Entonces mi respuesta siempre fue, pero ¿cómo? Si tenemos la ESI, la Micaela, ¿hay marcos normativos que obligan a realizar capacitaciones? Bueno, sí, sí, pero en estos casos no. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una especie de ley Micaela, pero en capacitación docente, en vez de temáticas de violencia de género, de capacitación docente, y darle el marco obligatorio, que ya no nos puedan decir que no es obligatorio. Aclarando también que el proyecto lo que busca es brindar capacitación, no modificar la estructura del sistema educativo. Hay problemas estructurales del sistema educativo que no son discusiones que se dan en este proyecto. El proyecto lo que busca es capacitar a los docentes que tengan herramientas para la vida diaria y entender de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Después elaboré un proyecto, elaboré los fundamentos, fui con un grupo de padres al Congreso, a una especie como de marcha, caminata, bueno, nos autoconvocamos. Al día siguiente se contactó con nosotros un senador, una diputada, presentamos ambos la propuesta, ambos las propuestas les interesó, la trabajaron con sus equipos y la ingresaron. Esto fue en un plazo corto, porque esto fue finales de diciembre, bueno, en enero el Congreso está cerrado prácticamente, y en marzo ya había ingresado al Senado y en abril a diputados. Esa es, asumen la historia, digamos, de cómo se llevó a ingresar estos proyectos de ley. Romina, ¿qué tal? Mucho gusto, te saluda Franco Ñiva, gracias por atendernos, y bueno, bienvenida a Periodismo Adaptado. Yo te quería consultar a ver qué opinión tenés vos con respecto en este tipo de escenario que estás planteando vos a la figura de la escuela especial. ¿Qué papel juega? De hecho, en cada evento que se organiza, invito a la escuela especial, porque esto no es en contra de la escuela especial ni en contra de los docentes. Legalmente, hoy la familia puede optar por la escuela especial o por la escuela común. Son opciones legales que están, que existen, más allá de que la Pampa haya aplicado un modelo que es reconocido mundialmente, de tomar la escuela especial solamente como dispositivo de apoyo a la inclusión. Yo creo que estamos en otras jurisdicciones lejos de llegar a eso o de empezar esa discusión, pero el proyecto no busca atacar a los docentes ni a la escuela especial. Hay muchas familias que están contentas, conformes y contenidas en la escuela especial, y lo respeto, pero también hay familias que eligen la escuela común. Claro, la escuela convencional. El objetivo de este proyecto es que las familias que eligen la escuela común no se encuentren con discriminación o con argumentos que no estamos preparados, no sabemos qué hacer, no tenemos herramientas, que se vaya una hora antes, si no viene la compañía no puede ingresar. Es arrancar a abordar estas situaciones y yo creo que va a ser la puerta para después abordar ya otros temas más complejos como lo que vos te estás planteando. Pero en principio lo que se busca es capacitar a los docentes, que no es más ni menos que dar cumplimiento a los tratados internacionales que ya están incorporados, que hablan de garantizar la modalidad común de manera inclusiva. O tener un acompañante o una maestra integradora, sí, es un apoyo y eso tiene que continuar, no es que tampoco se pretende sacar los apuntos. Claro, sí, se entiende. Si el colegio no sabe de qué estamos hablando, como hablamos de discapacidad y no está sensibilizado en discapacidad, alguien me dijo la palabra y que me gustó, capacitar con perspectiva de discapacidad, como se capacita con perspectiva de género. Bueno, con perspectiva de discapacidad y que parte del sistema educativo que ve a la discapacidad como un problema, que deje de lado esa concepción, que lo vea como parte de la diversidad, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que ir al aula como vienen de fábrica. El sistema educativo tiene que estar preparado para atender a la diversidad. Romina, te consulto vos como madre, que recién comentabas de un niño con discapacidad intelectual, ¿qué tipo de situaciones te tocó vivir en primera persona en el aula con tu hijo? Mirá, yo siempre, disculpá, ¿no? Yo siempre aclaro que no hablo de la situación de mi hijo justamente para no tener problemas. Ok. Pero, bueno, como madre te lo pregunto. Como madre, se imaginarán, pero básicamente a veces creo que no todo es mala voluntad, pero sí le falta sensibilización y sí noto falta de capacitación y que quizás tampoco surge en muchos docentes la voluntad de capacitarse. Bueno, está bien, hoy no están obligados por el sistema educativo. Claro. Es el sistema educativo el que dice no es obligatorio que se capacite. Entonces se capacita el que quiere. Pero te puedo hablar como abogada que recibo todos los días familias en situaciones... Todas las situaciones son terribles, pero ya como que uno naturaliza, aunque no debería naturalizarse, el que le prohíban la entrada a un niño porque no va al acompañante o porque no tiene acompañante. Eso hoy, digamos, es moneda corriente. Pero también en situaciones, no sé si más grave porque todo es grave, pero desde forcejeos con los directivos, contacto físico con los menores, más allá de que la violencia no se justifica por nada, pero a veces que el docente no tiene conocimiento del porqué de X reacción de un niño sin lenguaje o de un niño con autismo o de un niño con discapacidad intelectual. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir con el tema de esta propuesta que están llevando adelante? Romina, ¿qué es lo que esperan? Bueno, se calcula que a mediados de mayo esté conformada en Senado la Comisión de Educación y, bueno, también implica reunirse, ir a exponer nuevamente. Al proyecto original que yo había presentado se le hicieron ya modificaciones planteadas por la Comisión de Educación, como por ejemplo, se sacó a la educación superior, a la educación superior terciaria y universitaria, alegando ellos que es autárquica la educación superior, depende de otro organismo, entonces habría que pensar otro tipo de marco legal para ellos. Y otra cosa que se modificó, pero creo que en comisión, a raíz de todo este movimiento que se generó, que ingresó el proyecto, creo que esto sí hay todavía posibilidades de revertirlo. El proyecto original era para capacitar a los docentes, no solamente a los docentes, a todo el sistema educativo, dueños de colegio, quien te abre la puerta, etc. Y se modificó a solo docentes, pero está la posibilidad. Otra cosa que se puede llegar a modificar en la Comisión de Educación es incorporar a la ANDIS como autoridad de aplicación. Hoy la autoridad de aplicación es, en el proyecto es Ministerio de Educación, quien coordinando con los Ministerios de Educación de cada provincia tendría que coordinar las capacitaciones, quién y cómo se hacen, porque también hay mucha gente preocupada en quién va a dar la capacitación, quién la va a hacer, cómo, cuándo. Eso no está en la ley, los marcos normativos de capacitaciones obligatorias dan el marco normativo, obligatorio. Y después, cuando sea ley, va a venir esa etapa de desarrollar la capacitación, que va a ser el Ministerio de Educación en principio quien se ocupe de eso. Hay una posibilidad de que en Comisión se incorpore ANDIS, porque, bueno, ANDIS, una de las cosas que me planteó, fue que apoya el proyecto, apoya esta iniciativa, pero que se considere incorporar también a ANDIS como autoridad de aplicación. Perfecto. Romina, queremos agradecerte por tu tiempo, por darnos más detalles de esta gran iniciativa que estás llevando adelante, bueno, vos con todo tu equipo y toda la gente que está apoyando esta propuesta para que sea ley. Así que te deseamos el mayor de los éxitos, gracias por atendernos y, bueno, estamos aquí a disposición de periodismo adaptado para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romina. Gracias.